Muy buenas a todos, ¿qué tal? Este soy Mimi, aquí estamos de nuevo en Combates Baby, que hacía mucho tiempo que no subía esta sección aquí al canal y a mí me encanta y a vosotros también, así pues aquí estamos en esta nueva sección de Pokémon Babies aquí en Combates y bueno, para los que os acabáis de incorporar y no sabéis cómo se puede participar en esta sección, pues bien, si tienes un equipo de Pokémon solamente tienes que formar un equipo de 6 Pokémon, pues que sean Pokémon Babies, Pokémon Babies es un ejemplo, los Pokémon que estáis viendo aquí Mistribus, Ninfu, Growlithe, ¿vale? y otros Pokémon, ejemplo, por ejemplo, otros Pokémon que no pueden participar serían Pikachu ¿Por qué Pikachu no puede participar? Porque tiene pre-evolución, que es Pichu, en el caso de, por ejemplo, Togetic, ¿puede participar? No, tendría que participar Togepi, ¿vale? Es un ejemplo, luego, otros Pokémon que no pueden participar serían Pokémon que no tienen evolución Un ejemplo, Skarmory, Pachirisu, Dedene, Togedemaru, ¿vale? Todos estos Pokémon que no tienen evolución no pueden participar Solo los Pokémon que pueden evolucionar, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos en este estupendo combate doble de 6 Pokémon cada uno, que aquí me he enfrentado, pues, contra Dakota Que ha sido un combate intenso, la verdad Y bueno, pues espero que os guste mucho Y bueno, también deciros, pues, que si queréis participar, me dejáis justamente aquí abajo En los comentarios de este vídeo, pues, vuestro código de amigo y yo os agregaré para hacer combates, baby Pues, nada, vamos a seguir Aquí cambia de Pokémon y saca Kubon Vamos a ver qué tal Qué chulo y lo tiene Shiny, qué suerte Qué mono es La verdad es que cambia un poquito, es así como un tono vertosito Que está muy chuli Aquí, pues, con mis Dribus Y a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, Fuego Fatuo Está fallando, la verdad es que he tenido bastante suerte de que está fallando en el ataque de Growlithe Porque quiere aquí hacerle daño a mi Riki Vamos a ver, bueno, esto ha aguantado porque Growlithe tiene bastante resistencia Resistencia, digo Y bueno, aquí, Fuego Fatuo, esto va para Kubon Y que así, pues, que haga poquito daño, que no haga mucho daño, que le baje el ataque Vamos a ver, al herido aquí de Growlithe Y bueno, esto sí que ha sido bastante, súper efectivo aquí contra mis Dribus Pero ha logrado aguantar Aunque, bueno, como veis está quemado el pobre Y no sé si aguantará una avalancha Vamos a ver Lo mismo, sí Sí, sí que ha logrado resistir una avalancha Porque está quemado Kubon, sí, ¿no? Pero bueno, aquí ya no puede hacer nada a mis Dribus Como estáis viendo, ha caído debilitado Y vamos a ver, ¿qué tal? ¿Qué otro Pokémon sacaremos aquí? En escena Pues saco a Martina Que es mi Sneasel Que a mí me encanta Sneasel Y vamos a ver, Martina, pues, con Puño Hielo para Kubon Y Kubon cae debilitado No puede hacer ya nada Y vamos a ver que otro Pokémon, pues, sacará aquí Dakota Puño Drenaje Para Growlithe Pensaba que iba a aguantar Pero menos mal que no Y así, pues, este ataque nos va genial Porque así recuperamos también energía Porque así recuperamos también energía Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está granizando y está haciendo daño La tormenta de arena Uy, madre mía, cómo estoy yo Y la tormenta de granizo Vamos allá Vamos a ver Patada, salto alta Digo, podía haber fallado, ¿no? Porque este ataque suele fallar a veces Buah, no ha podido hacer nada A mi Sindacul, pobrecillo Bueno Ha hecho lo que ha podido Que es nada Pero bueno Forza Lunar Aquí para mi Riki, pobrecillo Y esto se lo va a comer Y no va No puede hacer nada ya Así que nada Acá yo debilitado Riki Vamos a ver ¿Qué otros Pokémon sacamos? Nos quedan Sneasel Y otro Pokémon A ver ¿Cuál será? Sacamos aquí a Martina Que es Sneasel Vamos a ver si puede hacer algo Y a Mimibani Mi adorable Mimibani Shiny Ay Que lo adoro Me encanta Bueno Nos costó un montón Para los que me seguisteis Buscando el Poplio Shiny Al final no salió Y después estuve criando Pues Pokémon Mi equipo de Pokémon Babies Y cuando estaba justo criando a Buneri Va y me sale Shiny Así que bueno Me hubiera gustado Poplio Shiny Sí Pero bueno También decir Que adoro a Buneri Así que No me importa De que no me haya salido El Poplio Así que Estoy súper feliz Con mi queridísimo Buneri Shiny Y bueno Aquí retribución De mi queridísima Buneri Que le he puesto a Mimibani En honor Cuando jugaba A un juego Que se llamaba Tera Porque era una conejita También Y por eso le quería poner Este nombre Bueno Saca aquí a Chicorita Que lo adoro También estuve Estuve a punto De criarme Un Chicorita Estuve ahí Que lo mismo Lo hago más adelante Y también lo hago Que sea hembra Aquí pues puño hielo De Snizzle Y encima Hemos tenido la suerte De congelarlo Que esto a veces Suele pasar Pero bueno Muchas veces no Y otro puño hielo De Buneri Y no ha podido hacer nada Chicorita Y vamos a ver Que hace Skitty Que es el último Pokémon De Dakota Aquí un poder Z Como mola Vamos allá El poder Z de Skitty Que será Vamos a ver Se ha vuelto En un halo De poder Z Carrera Arrolladora Vamos allá Como mola El super Skitty Me encanta Skitty Es que la verdad Es que Skitty Puede llegar a Hacer mucha pupa Como habéis visto Ha logrado aguantar Martina Pero por los pelos Casi Bueno aquí golpe bajo Una gran estrategia También con Skitty Si si Me encanta Puño hielo Para Skitty Y bueno Ha logrado aguantar Pero ya como tenemos Dos Pokémon Pero como habéis visto Ha sido un combate Super Interesante Porque me lo ha puesto Muy complicado Sobre todo su Minfu Y nos hemos quedado Solamente a dos Pokémon Así que ha sido Un combate Muy muy igualado Y la verdad es que Este tipo de combates Son los que más me gustan Me ha encantado Combatir contra ti Dakota Y bueno pues Nada más chicos Deciros pues que Si queréis hacer combates Baby contra mi Vale Pues me lo dejáis Justo aquí abajo En los comentarios Vuestros códigos de amigo Y yo os iré agregando Agregarme si tenéis Twitter Vale al Twitter Que lo veréis por aquí Que es MiMidMei Porque allí Siempre suelo avisar Cuando hago directos Cuando hago combates Vale Así que si tenéis Twitter Seguidme por allí Y bueno pues nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.